Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos al video de plan de ofertas para la farmacia de CVS. Estas ofertas van a comenzar julio 10 y van a terminar julio 16. Recuerden que si este video llega a ser de su agrado, les invito a que me regalen un like. Recuerden que eso a mí me ayuda bastante para que YouTube recomiende mi video a más personitas. Y si no te has suscrito, te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis. Y si te suscribes, te invito a que actives la campanita de notificaciones para cada vez que yo esté subiendo un nuevo video, YouTube te notifique. Y vamos a empezar aquí con este primer plan de ofertas en cosméticos Covergirl. Esta oferta nos regresa y será compra 3 y te regresan 10 dólares en Astropux. Aquí yo les hice dos opciones, pero tienen que escoger solamente una, ya que el límite de tarjetas es solamente una vez por tarjeta. Aquí si tienen el cupón de 5 en 20 para cosméticos Covergirl, yo se los hice comprando estos delineadores que están a $7.49. Tengan mucho cuidado ya que algunas tiendas los tienen más económicos. Aquí $7.49 por 3 es un total de $22.43. Aquí vas a descontar el cupón de la máquina roja de 5 descuento en la compra de 20. Más aparte estarás usando 3 cupones de $3 que nos estarán llegando en el librito del SmartSource 710. Aquí vas a descontar $9 en cupones manufactureros. Vas a pagar $8.47, pero te regresan $10 en Astropux, haciéndolos completamente gratis, más una ganancia de $1.53. Ahora, si ustedes recibieron este cupón de la máquina roja que dice 8 de descuento en la compra de 25 para cosméticos Covergirl, aquí yo se los hice de esta manera, es comprando un delineador que está a $10.99 y dos delineadores, perdón, a $7.49. Aquí por estos 3 productos es un total de $25.97. Ahí utilizas el cupón de la máquina roja de 8 descuento en la compra de 25, Cosmético Covergirl. Más aparte 3 cupones de $3 que nos estarán llegando en el librito del SmartSource 710. Aquí vas a pagar $8.97, pero te regresan $10 en Astropux por comprar 3, quedándote completamente gratis, más una ganancia de $1.03. Aquí nos continúa la oferta de las pastas Colgate. Esta vez nos la pusieron un poquito diferente, no nos está dando Astropux, pero nos van a quedar igual como si nos dieran Astropux. Aquí en el circular nos anuncia que estarán a $2.7.98 y dice que estaremos recibiendo un cupón de $7 en la compra de dos. Así es que vamos a estar agarrando dos pastas por $7.98, menos el cupón que estará disponible el día domingo de 7 descuento en la compra de dos. Vas a pagar $0.98 o $0.49 cada una, pero ahorita te voy a decir cómo estas dos pastas te pueden quedar completamente gratis. Aquí siguiente oferta también que nos continúa en Cuidado Bucal es para selectos productos de la marca Colgate, enjuague bucal y cepillo de diente. Aquí la oferta nos anuncia que estarán a $4.49 y cuando compras dos estaremos recibiendo $5 en Astropux y aquí nos anuncia que estaremos recibiendo un cupón de $1 digital. Usualmente cuando nos ponen esta oferta nos dan un cupón de $1 para el enjuague bucal y de $1 para el cepillo de dientes. Yo se los hice de esta manera, pero el día domingo ustedes tienen que hacer sus propias matemáticas. Aquí vamos a estar comprando un enjuague bucal a $4.49, un cepillo de diente a $4.49, es un total de $8.98. Si recibimos un cupón de $1 para cada uno, vamos a descontar $2 en cupones, pagas $5.98, te regresan $5 en Astropux quedándote a $1.98 o $0.99 cada uno, pero aquí te voy a mostrar cómo puedes agarrar estos productos completamente gratis si tienes este cupón. Aquí si ustedes tienen el cupón de $4 en la compra de $16 para el cuidado bucal que no especifique marca o si tienen el de $4 descuento en la compra de $16 para colgate, aquí ese cupón lo pueden escanear si califica para estos productos. Aquí vamos a estar haciendo las dos ofertas juntas de $8.98 por el enjuague bucal y el cepillo de dientes y $7.98 por las dos pastas, es un total de $16.96. Si ustedes recibieron el cupón de $4 en $16, ustedes lo pueden utilizar aquí. Ustedes van a descontar los dos cupones de $1 para el enjuague bucal y para el cepillo de dientes, más aparte el cupón de $7 en la compra de dos para las pastas. Y después de todos esos cupones, ustedes van a pagar $3.98, pero les regresan $5 en Extra Packs quedándoles estos cuatro productos completamente gratis, más una ganancia de $1.04. Aquí siguiente oferta es en los Shampoos Garnier Fruittix. Esta semana estarán a $2 por $7 y cuando compras dos estarás recibiendo $2 en Extra Packs y estaremos recibiendo un cupón manufacturero de $3 en la compra de dos en el librito del Save 710. Aquí vamos a estar agarrando dos productos que son $7 menos el cupón manufacturero de 3 de descuento en la compra de dos. Baja tu total a pagar $4, pero recibes $2 en Extra Packs quedándote a $2 o $1 cada uno. Aquí siguiente oferta es en los Shampoos Pantene. Esta semana estarán a $3 por $15 y cuando compras tres te regresan $3 en Extra Packs y nos anuncia que estaremos recibiendo un cupón digital de $5 en la compra de tres. Aquí yo se los hice de esta manera, comprando tres son $15 menos el cupón de cinco en tres ya sea del P&G o de la aplicación. Baja tu total a pagar $10, recibes $3 en Extra Packs quedándote a $7 o $2.33 cada uno, pero de esta manera te pueden quedar por $1 y recuerda que son las botellas grandes que son de 16 a 20.1 onzas. Y es comprando la oferta de los Garnier con los Pantene. Estas dos ofertas juntas por los Pantene son $15, por los Garnier son $7. Aquí por estos cinco productos es un total de $22. Aquí estarías usando el cupón de la máquina roja que dice 4 descuento en la compra de 18 para el cuidado del cabello. Aquí vas a estar utilizando un cupón digital o del P&G de $5 en la compra de tres y un cupón manufacturero de $3 en la compra de dos para los Garnier. Aquí baja el total a pagar $10, pero recibes $3 por los Pantene y $2 por los Garnier, quedando tu compra a $5 o $1 cada uno. Aquí siguiente oferta es para los rastrillos Gillette o Venus. Aquí la oferta es compra dos y te regresan $8 en Extra Packs y tenemos cupones manufactureros para estos productos del librito del P&G. Aquí comprando estos rastrillos que son los más económicos a $10.99 es un total de $21.98. Aquí si tienes el cupón de cinco descuento en la compra de 20 para Any Shave, aquí ustedes pueden usar ese cupón. Más aparte dos cupones de $3 del librito del P&G, baja el total a pagar $10.98, te regresan $8 en Extra Packs quedándote a $2.98 o $1.49 cada uno. Yo me recuerdo, chicas, cuando esos productos nos quedaban completamente gratis, algunas veces hasta con ganancia. Pero pues ni modo, mis chicas, $1.49 es mejor pagar esto que ir a la Walmart y pagar su precio original. Aquí para estas tres siguientes ofertas, mis corazones, tenemos que verificar el día domingo, ya que las veces pasadas que las hemos recibido han estado calificando. Aquí no nos especifica cuál producto estará calificando, por eso les digo que verifiquemos el día domingo. Yo trataré de ponérselas en la comunidad si sí están calificando estos productos o no, ¿ok? Aquí para esta primera oferta que tenemos que verificar el día domingo es para estas mascarillas de aquí, ya que la oferta en el circular nos dice compra dos selectos food grooming. Food grooming es como exfoliantes y recibe $5 en Extra Packs. Y estarán participando los de esta marca, no lo puedo pronunciar, chicas, pero es la marca de las mascarillas. Estas están a $5.99. Aquí comprando dos de ellas es un total de $11.98. Aquí tenemos cupones que nos llegaron en el librito de la Smart Source. Por aquí les está saliendo la fecha de $3 en la compra de un producto. Aquí usando esos dos cupones baja el total a pagar $5.98, pero te regresan $5 en Extra Packs quedándote por $0.98 o $0.49 cada una. Aquí para esta siguiente oferta que tenemos que verificar el día domingo es para estos desodorantes de spray de la marca Allspy, ya que yo tengo este cupón de la máquina roja que dice 3 de descuento en la compra de Allspy y aplica para estos desodorantes de aquí. Aquí esta oferta nos dice compra dos y recibe $3 en Extra Packs y estarán en BOGO. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Y aquí en el circular nos anuncia que estarán participando selectos Gillette, Allspry, Secret, Ivory y Olay Personal Care. Cuidado personal de la marca Olay. Aquí comprando estos desodorantes están a $6.99 en mi tienda, chicas. Recuerden que los precios varian de tienda a tienda. Uno lo cobran a $6.99, el segundo a $3.49. Aquí por estos dos productos es un total de $10.48. Vamos a descontar el cupón de la máquina roja que dice 3 de descuento en la compra de 8 si es que lo tienen. Baja su total a pagar $7.48, pero te regresan $3 en Extra Packs, quedándote a $4.48 o $2.24 cada uno. Aquí siguiente oferta que tenemos que verificar el día domingo es para estos rastrillos de la marca Venus, ya que en el circular nos anuncia que compremos dos selectos Venus desechables y estaremos recibiendo $3 en Extra Packs y estarán en Bogo también. Compra uno y el segundo al 50% de descuento. Yo se los puse con estos de aquí, los Simply Venus. Esos son los más económicos, están a $4.19, son rastrillos desechables. El segundo te lo van a cobrar a $2.9. Algunas tiendas los tienen a $3.19, chicas. Aquí ya toca hacer su matemática. Aquí comprando estos dos es un total de $6.28, pero te regresan $3 en Extra Packs, si es que estarán calificando, quedándote a $3.18 o a $1.64 cada uno. Y bueno, mis corazones, hemos llegado al final de este video. Espero y este video haya sido de su agrado. Espero haberles dejado alguna idea de compras para esta nueva semana en CVS. Recuerden que si este video fue de su agrado, no olviden de dejarme ese like. Eso me ayuda bastante a mí. Que Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.